¿Qué pasa? ¿Quién te quiere a todo el mundo? Con las manos para arriba ¿Dónde estamos en Telegram? Con las manos arriba Señor J, quiero verte Manos arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Y se lo vamos a hacer Uno Yo es mejor que huya Piste que ahorita este loco La merca que tú distribuye Yo soy Daniel Sancarata Que caga hasta aquí tu esgruya Yo soy la grulla Que tu R aquí se destruya Si R4 le gana a RG Porque ya yo le gané Mi R es mejor que la tuya Tú sabes, Roger No lo busques que yo te arrolle Que yo me desarrolle Piensa que me gana este rapero Viste, ve como el otro pollo Yo sé que soy mejor que tú Aunque tú seas de Perú RG está aquí contra R4 Y si me gana es solo porque eres de Perú Voy adelante Porque cada vez que suena la rima Suena RG y el parlante Tú eres Daniel con la pata de la grulla Tú y yo huyas Porque voy a hacer que pones adelante Ey, ganarte de forma sencilla Que habla del nombre ya me brilla Esa cosa es muy sencilla Lleva tallado y le he quitado al nombre Al RG de ventanilla ¿Por qué no eres 4? ¿Por qué no eres novato? Que piensa que me gana y solo se rompen los platos Piensa que me ganas de estos platos Mal de un rato Porque estás haciendo rock Lo hablando hace rato Lo que yo te puedo ya mostrar De personaje no me vengas a hablar Y un consejo yo te voy a dar Apréndelo a fluir, no es atacar No eres tan, tan, tan Jackie Chan 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 Este rapero no me va a ganar Cobra calle, le fuiste ahí Lo siento culado Ya tú estás culiado contra el Liu Liu Para que tú sepas Para que tú sepas Dice que a ti nadie te respeta Tú te alegras Obviamente que esto cobra calle Yo tengo la gorra blanca Te quito la banda negra Perra Tú, tú, tú Piensa que es que me ganas También el free Sí, sí Estás tú equivocado aquí Lo siento San Cuoco Sube, sube el key Oh, quítate de aquí, low key Este rapero no puede competir Yo soy Brian Mayer Ando con mi ganga Y siempre paro low key No me hagas nada malo Porque no es significativo Porque tengo que eliminarte Tú no eres mi amigo Yo no soy Cobra Kai Tú eres Drake Parker O vengo a mostrarte El segundo final alternativo Oye, idiota, no me menciones Cobra Kai, yo soy Drake Parker Dentro del drones Yo soy aquí Chan Tu maestro que te abre las piernas Dentro de los balcones Donde comen, donde me das, idiota Porque sabes que tu raro se completa Tú eres la batalla de la grulla Pa' que huya Yo soy más simple Arregla tu chaqueta Pedazo de mierda Ponla bien Porque yo voy adelante No me ganaste dentro del parlante Esto es encerar Y pulir al contrincante Tiempo Falta de estos dos lados Tiene derecho Una réplica En 3, 2, 1 Pasa RG04